Música A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver cómo pueden ser las empresas si se forman como sociedades. ¿Vale? Cualquiera de nosotros puede formar una sociedad. ¿Qué tipo de sociedades nos vamos a encontrar? Pues depende. Si el dinero que aportan los socios es ilimitado, sociedades de responsabilidad, ilimitados. Y si el dinero que aportan los socios es ilimitado, una cantidad cerrada, las sociedades de responsabilidad, ilimitados. ¿Vale? Vamos a ver cada una de ellas ahora. Las sociedades tenemos una salida ilimitada. En este tipo de sociedades de los socios responden de las deudas que tengáis con el capital aportado, más su patrimonio se hiciera falta. ¿Cuál es el patrimonio de las personas? A ver, ¿quién me lo dice? Carmen, ¿el dinero de cada uno? El dinero y las pérdidas y las obligaciones que puede tener, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que no solamente perdería el dinero que está puesto, sino también perdería parte de su patrimonio. Quiere decir que si cada uno de vosotros pone mil euros en la sociedad, cada uno de vosotros ponemos mil euros para formar la empresa, primero de bachillerato de ciencias sociales. Y la empresa va mal, y pierde mucho dinero, y se tiene que cerrar. Cada uno de vosotros, ¿qué es lo que nos va a afectar? Pues que nos van a quitar una parte de lo que tenemos. ¿Esto nos interesa como sociedad? Depende, ¿no? ¿Nos interesaría? No. Tenemos que estar muy seguros de con quién formaríamos esa sociedad. A ver, ¿con quién podríamos formar una sociedad de este tipo? Con nuestra familia. Con nuestra familia. La sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ver, las sociedades de responsabilidad limitadas, los socios solo arriesgan lo que aportan. Estas sociedades se dividen en sociedades anónimas. Ejemplo de sociedades anónimas, eso que tanto gusta a los jóvenes. El fútbol. El fútbol. El equipo de España, ese que nos gusta tanto a nosotros. El Cádiz. El Cádiz. El Cádiz, pero el otro grupo. Los dos grupos grandes que nos conocen en el resto del mundo. El Real Madrid. El Barcelona. También conocen un poco a Valencia, ¿verdad? Sí o no. La Valencia no ya está. Entonces, ellos sí se forman como sociedades anónimas. ¿Vale? Ellos se forman como sociedades anónimas. Ahora veremos las características. La sociedad anónima laboral. Sería similar, que ahora veremos solamente que al decir laboral había el trabajo y se trabajan por parte de los socios. Y las sociedades de responsabilidad es limitada, como tal vez. ¿Vale? Vamos a ver. Como hemos dicho, las sociedades anónimas están pensadas para empresas que sean grandes. Por eso esos equipos de fútbol, como es el Real Madrid, como es el Barcelona, que manejan unos buenos futbolistas, donde cuestan muy caro y donde tienen una serie de personas que son las que le siguen. En las que compran acciones, ¿bien? Se pueden considerar esas sociedades anónimas. ¿Bien? Cualquiera de nosotros podría tener acciones del Barcelona o del Madrid. Sí, sí, sí. ¿Lo que nos hace falta es qué es lo que nos hace falta? Dinero. Pero podríamos ser accionistas, ¿no? Y si somos accionistas, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos decidir? ¿Podemos votar? ¿No podemos hacer nada? Depende de cuántas acciones tengas. Depende de cuántas acciones tengamos. ¿Vale? María Magdalena, ¿y que esas acciones las puede vender en bolsa? Si está cotizando la empresa en bolsa, sí las puede vender en bolsa. Pero, por ejemplo, si uno quiere vender en bolsa, ¿tiene que estar los demás de acuerdo con el... No, no, no. Cuando tú... Vamos a ver, si nosotros, cada uno de nosotros, somos accionistas, por ejemplo, del Real Madrid o del Barcelona, nosotros somos dueños de nuestras acciones y propietarios de ellas. Y yo puedo vender en cualquier momento. No tengo que pedirle permiso a mi compañero. Sociedad anónima laboral. Vamos a ver qué diferencia hay entre que nosotros contamos dinero y que sería la sociedad anónima que compremos acciones y que aparte de comprar acciones, quieran ir a trabajar. Puede ser que de los 35 que formamos la sociedad anónima, 17 digáis que queréis trabajar. No, no, María Magdalena, nosotros vamos a formar la sociedad anónima, pero yo sí quiero trabajar. O sea, la mitad de los socios, aparte de los socios, quieren trabajar tanto plazo. ¿Puede ser que? Sí. Si queremos eso para nuestra academia, ya nos mostraríamos la sociedad anónima sola, sino que estaríamos sociedad anónima laboral. No, 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 no. No, 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 no.